Una vez yo fui a la luna y ahí me encontré una laguna Estaba una princesita y un principito bonito Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá Los niñitos que sean buenos también irán a la luna Jugarán con la princesita y el principito bonito Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá Para allá, para acá, para allá Para acá, para allá De mi yeyo Guillermo Bermejo, que en paz descansa y que esté con mi yeya Que también cantaba esta canción Lamento mucho no ser acompañada más que por los pajaritos Pero con todo mi amor, sobre todo, para el nieto de mi amiga Olga Cávez Gracias por estar aquí y nos vemos ahí en la luna